Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vaya pasaje guapín, como dicen los asturianos. ¿Saben qué? En el océano del libro de Hebreos hay muchos barcos que naufragan. Hay muchos que se pierden en la doctrina de Hebreos por querer rizar el rizo, por querer complicar lo sencillo. El ser humano tenemos la extraña y rara capacidad de complicar lo sencillo. Muchas veces queremos ver en las verdades que Dios habla arcanos misterios y secretos indecibles. Pero Dios nos ha hecho un enunciado en la palabra para los doctores, sí, pero para los analfabetos también. Porque la palabra de Dios no es elitista, no es solamente para conquistar las mentes prodigiosas, sino que es para aquellos corazones hambrientos de un consejo del cielo. Por eso, simplemente sin más, Dios, sin más complejidad, cuatro letras, dos vocales, dos consonantes, Dios. Hay palabras muy largas y muy complicadas, pero ninguna tan grande como esta palabra. No hay palabra más grande, cuatro letras, sí, pero lo que abarca es tan profundo que no podemos llegar a la profundidad. Es tan alto que no podemos subir mucho más que el Everest. Entonces, amén, ese es nuestro Dios. ¿Y saben por qué dice Dios sin más? Porque está dirigido a los hebreos. Y los hebreos conocían de quién hablaban. Porque habían tenido contacto histórico con este Dios. Por eso no hay que ponerle ningún apelativo. El Dios fulano, el Dios mengano, no. Porque Israel sabe, ha fallado en muchas cosas. En muchas, en muchas. Pero él sabe que hay un solo Dios. Y ese es Jehová. Amén. Aleluya. Dios ha permitido una serie de circunstancias en el pueblo. Que el pueblo llegó a conocer a ciencia cierta que solo hay un Dios. Y usted me puede decir, milín, no es la Biblia. Porque el pueblo estaba continuamente adorando ídolos. Sí, hasta después de la deportación. Después de la deportación jamás Israel volvió a tener problemas de idolatría. Dios permitió la deportación. Y con eso entendieron que solo hay un Dios. ¿Saben? Dios no va a escativar ningún medio para que tú acabes entendiendo y comprendiendo que él es Dios. Porque ¿saben en qué consiste la vida? Lo dijo Jesús. En esto consiste. En que te conozcan a ti y a mí como tu enviado. No hay más misterios que conocer a Dios. No se trata de desentrañar las profundidades de la doctrina. Ni de alcanzar los conocimientos de los originales. No se trata de conocer al autor de nuestra salvación. A Jesús. Amén. Por eso es tan sencillo. Dios, habiendo hablado. Si en vez del verbo haber hubiera utilizado el verbo andar, diría andando. ¿Por qué digo esto? Porque es una palabra que tiene movimiento. Habiendo, no es algo que hubo y se paró, sino habiendo, con movimiento. Porque habló, pero sigue hablando y seguirá hablando. Amén. Es Dios que ha hablado en el pasado, que habla en el presente y seguirá hablando por la eternidad. Amén. Gloria a su nombre. Dios, es el Dios que habla con el hombre. Sí, amén. No es un Dios que vive en su morada eterna, llena de gloria, y deja al hombre en el devenir de los tiempos, sin comunicarle un mensaje. ¿Qué va? Dios está interesado en entablar conversación con el hombre. Pues Dios hizo al hombre para tener un trato de amistad con él. De hecho, dice la Biblia que cada día el Señor bajaba al huerto a entablar conversación con Adán. Pero el pecado rompió esta relación y Dios ya no podía tener conversación con Adán porque Adán se había pasado a las tinieblas, a la oscuridad, como el padre de Luke Skywalker de la guerra de las galaxias, que se pasó al lugar oscuro. Y por eso ya no podía. Pero en Cristo tenemos de nuevo nosotros acceso y relación para hablar con Dios. Amén. Y Dios sigue hablando. Amén. Dios habla. Amén. Bueno. Ha dicho una verdad que me ha tocado. Así a su forma, el ángel. Una forma característica de transmitir verdades, pero hay a veces que es una máquina. Dice que el problema que tenía con su GPS era un problema de actualización. Curioso. Yo tengo un GPS también un poco desactualizado. ¿Saben lo que pasa cuando usted tiene un GPS desactualizado? Que las coordenadas que da el satélite las da incorrectas. Pero vamos a ver, estos ingenieros lo hacen mal. ¡No! Pero el software, el programa, hay que actualizarlo, porque las calles van cambiando, van haciendo nuevas carreteras, nuevos viales. ¿Qué pasa? Que Dios, que Dios habla ahora en caracteres cuneiformes o en idiomas que no entendemos. ¡No! Pero hay que actualizar el software del alma, para ver por dónde está Dios. ¡Aleluya! Porque como digo muchas veces, y no me canso, si vamos al pozo de Jacob, donde estuvo Jesús, hablando con la samaritana, nos gozaremos de ver la campiña y diremos aquí estuvo Cristo. Pero ya no está Cristo ahí, y ya no vamos a oír hablar ahí a Cristo. ¡No está conmigo! Porque ya Cristo no está en el pozo de Jacob. Por eso dice, robaros, capítulo 12, 1 y 2, dice que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Dice, y que nos transformemos por medio de la renovación de nuestros pensamientos, para que podamos entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? Para saber por dónde va Dios, hay que estar en contacto con Él. Hay que estar en armonía con Él. Si no, vamos a tener un software, un programa desactualizado. Que Dios va a hablar, pero no vamos a estar en las mismas coordenadas. Por eso, cuando Dios viene donde Adán en el huerto, ¿qué le pregunta? ¿Alguien lo recuerda? Eh, eso es. Adán, ¿dónde estás tú? Ah, pues en el huerto, donde estaba siempre. No se había cambiado. ¿Te das cuenta? Seguía estando en el huerto, en el mismo lugar geográfico. Y es que, discúlpame, que no quiero ser agresivo, ya que no me gusta. Pero que puedes estar en el mismo lugar geográfico, en el cultín, y estar desactualizado. Y no estar en sintonía. Dios habiendo hablado. Bien, precioso, eso es historia. Dios habiendo hablado, es historia. Y la historia es muy bonita, a mí me encanta. De hecho, yo tengo, en MP3, algunos programas de historia preciosos, de los romanos, de Aníbal, de Carlos Magno. Y muchas veces me pongo a escucharlos porque es muy bonito. Pero es historia. Y te viene tirado fuerte. A un la voz de Dios. Si es histórica, no me vale para hoy. Si la contemplo como algo que ocurrió, y no es útil en mi vida práctica, no sirve. Pero Dios te habla hoy. Hoy te habla Dios. Gracias, Padre. Y les voy a decir algo sencillo de entender, pero difícil de digerir. Sencillo de entender, pero difícil de digerir. No tengo que tener como objetivo principal venir al culto a disfrutar. ¡Va, no la mandas, mi lín!